Hola mis amores, ¿qué tal están? Espero que la hayan pasado súper bien, desearles a todos un feliz año y decirles que yo estoy súper súper contenta por empezar este año aquí con ustedes. Entonces quería hacer el primer vídeo de este año, quería tener en mi canal como que los productos favoritos que tenía alrededor de todo el año 2015, porque yo de normal no suelo hacer vídeos de favoritos de cada mes porque me da sensación de como que siempre ocupo los mismos productos, casi siempre, y sería como que un poco aburrirles. Entonces en este vídeo quería traerles como casi todos los productos que he utilizado en este año 2015, así que voy a empezar porque son un poquito largos. Con la primera cosa que voy a empezar es como el cuidado del cabello, porque creo que es algo como que muy importante para nosotras, que siempre estamos intentando cuidar nuestro cabello. Entonces quiero enseñarles más o menos todos los productos que he utilizado a lo largo de este año. Así que para mi cabello lo que estoy utilizando actualmente es una de las mascarillas, esta de aquí de Garnier, que creo que me parece que es la mejor de Garnier, la gama que tiene Garnier. Esta mascarilla dice que es adiós daños, adiós puntas maltratadas, que para no cortarlas, y en realidad me parece que hace su trabajo para el precio que vale. La siguiente cosa que os voy a enseñar es este champú que como podéis ver está ya un poco deteriorado, ya está por terminarse, es que ya no queda absolutamente nada, solo para este lavado de cabello. Este champú lo descubrí por casualidad por mi madre, porque ya le estaba buscando a mi padre, porque ya se estaba quedando un poquito calvo mi padre. Bueno, calvo no, tenía el cabello muy fino y muy pobre en lo que es la coronilla, y le estaba intentando buscar un champú como para darle más fuerza al cabello. Entonces ella siempre se va por lo natural, por lo farmacéutico, y encontró este champú de aquí, que es de la marca Cloran. Esta marca tiene la fama de utilizar siempre productos naturales, y una de las cosas por las que me encantó es porque utiliza uno de los componentes, quinoa, no quina, quina, intentaré mirar mucho mejor la quina, que es un producto que se hace en mi país, Ecuador. Entonces como que me hizo mucha curiosidad intentar probarlo, pero el resultado es muy bueno, me encanta como me deja el cabello, me lo deja súper fuerte, me encanta como a la vez que me lo aplico, nada más lavarlo, siento como el cabello como más grueso, como más pesado, como con más volumen. Me gusta porque tengo el cabello súper fino, como muy pobre, y me gusta como me lo deja como que con más vida, como con más movimiento, me gusta esa sensación. Además existen, me parece que son cinco gamas de productos de este champú. Yo tengo este de aquí, que es el de vitamina B, que es quinquina, el producto que les digo que viene de Ecuador, y me parece que además de la quinquina, tiene complejo vitamina E, y es estimulante y fortificante, y es lo que he necesitado. Entonces, este también es de 400 mililitros, y este con el que me suelo duchar casi todos los días. Este champú. Luego voy a la siguiente cosa, con lo que sí me suelo dar una vez a la semana, que es este champú de aquí, que es el de champú azul, pero este es de Mercadona. Me parece interesante ponerlo en este vídeo, porque este champú es como que, para el precio que tiene, hace una función muy buena. O sea que me ayuda mucho a la hora de matizar el color que lleva, porque cuando me decolore el cabello, tenía como que muy, como que me quedó como muy anaranjado, como horroroso. Horroroso. Entonces ahora como que he conseguido un color como un rojizo, como caoba, como que se puede ver ese color. Luego tengo la mascarilla, que también me la suelo aplicar. Así que, es como que, base en un trabajo conjunto. Me lo suelo aplicar a los dos a la vez, y me gusta mucho luego el resultado. Intentaré subir una foto, o algo parecido, para que vean el antes y el después de utilizar este champú. Pero déjenme decirles que son muy buenos. O sea, que no tienen nada que envidiar a esos productos profesionales, que suelen vender en peluquería. No quiero decir que sean malos. Voy a seguir. Se me acaba de quedar la cámara casi sin batería, y estoy intentando como en plan cargarla, pero no puedo. Así que voy a seguir lo más pronto posible. Bueno, lo siguiente también es los siguientes productos que voy a utilizar para después del lavado, para después del cuidado. Suele ser este de aquí, que es para la hora de secarme, que es un protector de 3M, que es el diamante, que supone que esto te da fuerza, y además que te cuida del cabello, y te lo protege para 230 grados. Que esto me parece que es algo fundamental, que debemos de tenerlo siempre en nuestro tocador, a la hora de alisarnos el cabello y utilizar plancha. Después de esto, lo que suelo ponerme es este aceite de L'Oreal, que creo que fue uno de mis mayores descubrimientos de este año 2015, el año pasado, porque es como aplicarlo, y es como sentir como que te llega el cabello, como súper sedoso, súper bonito, como que muy brillante, y me gusta la sensación. Me lo suelo aplicar casi todos los días, pero muy, muy poquita cantidad. Es esto. Así que ahora vamos a empezar lo que es el cuidado de la piel, más claro, el cuidado de mi cara, el cuidado del que se voy a utilizar. He utilizado casi todo este año, y los productos que se voy a utilizar este año, fueron esta de aquí, que es la de la Rochefose, esta crema, a ver si la puedo enfocar aquí en la cámara, luego la pondré, que esta es una crema que es hidratante, y al mismo tiempo es de factor 100, no se puede muy bien ver bien. También trae un dosificador, que está como que te da la cantidad exacta para ponerte. Me gusta ponérmela, aplicármela en la noche, te hace la piel súper hidratada, muy brillante, y me gusta mucho. Luego me la suelo aplicar pocas veces en el día, dependiendo cómo esté el día, porque tiene factor 100, pero yo no soy muy segura si es un protector, porque creo que no existe un protector de gama de factor 100, me parece que no, pero que este es para otro tipo de protección, entonces tampoco lo suelo utilizar muy a menudo de día. Luego la suelo tener, esta de aquí, la Efect Duo más de Baroche Cosa, y también que es la Efect Clar, que esta crema la mire mucho por aquí por YouTube, la quise utilizar, porque de repente me salieron a mí como unos pequeños ganditos por la cara, y quería como en plan quitar esas imperfecciones. Bueno, esta crema al final la utilicé como unos dos meses, y luego ya no la he utilizado, porque por el hecho de que se me han ido los granitos, por el hecho de que ya no tengo más, o sea que al final me la aplico siempre cuando me sale alguno, y me gusta mucho porque es como que te hidrata, y al mismo tiempo como que no te deja la marca del granito que has tenido. O sea que están muy bien estos dos productos, y luego lo que sí suelo hacer es echarme esto de aquí, que esto me encanta, tengo este formato que es súper grande, y luego tengo que este que es pequeñito, que son para el bolso, esto es el agua termal de Aven, que es algo precioso creo que para tu piel, yo te lo recomiendo 100%, es algo que después de que tú te desmaquilles, deberías de echarte esto en la cara, o sea es una pasada, al mismo tiempo después de maquillarte, para que te mantenga el maquillaje, esto es hidratación 100%, el agua termal, me gusta como me deja la cara, me gusta esa energía que le da la cara, esa energía como absorbe la piel, me gusta muchísimo, así que los recomiendo, o sea mucho, a mi vez me se ha terminado este pequeño, se me ha terminado, así que tengo este grande aquí de repuesto, aún está todavía con el plástico de nuevo, así que se lo ve, lo voy a dejar aquí también, y voy a seguir con lo que es los productos de limpieza para la cara, tengo este de aquí que también lo descubrí, que es de Garnier, es que casi yo utilizo todo lo que es de Garnier, porque me encanta esa marca, me encanta la función que hacen con todas las cosas, me gusta muchísimo de verdad, es que debería ir de probarlo, y ya me contarán qué tal, bueno este de aquí es un limpiador, es un jabón, que es de granada, me gusta porque es un purificante, y energizante, no sé si solo soy yo, pero esto después de ducharme, da la sensación de como que, la piel te la deja como muy, como dice aquí, con energía, como la ves como más radiante, como más, con más esplendor, y yo me lo suelo hacer a la noche, y a la mañana me suelo lavar con esto, y me gusta la sensación de que me deja en la piel ese frescor, me encanta, luego con esto, lo que sí suelo hacer, es desmaquillarme con esta agua micelar, que esto fue creo que lo mejor que pude haber comprado de Garnier, este es el tercer frasco, y gracias a mi amiga Raquel, que es mi compañera de trabajo, tengo una bolsa aquí, me compro esta de aquí, esto de aquí, que son el 50%, que estaba en la segunda unidad, así que lo tengo aquí, para cuando se me termine esto, que ya no me queda absolutamente casi nada, si lo podéis ver ahí, casi nada, tengo aquí de repuesto, creo que para todo el año, entonces lo que sí suelo utilizar con el agua micelar, estos de aquí, estos discos que son de Carrefour, discos de desmaquillantes, que me diréis Gabriela, porque me enseñas esto, les enseño esto, por si alguna no lo sabe, suelen haber unos discos muy pequeños, pero estos son mucho más grandes, y como que se adaptan mucho mejor a la piel, o sea me gusta porque son tamaño grande, y a la hora de que tú desmaquillarte, tienes para más cantidad, y aparte tiene este de aquí como que es esfoliación, esta parte de aquí, y el otro lado es como que más en plan, cuando ya te retires el exceso de maquillaje, es algo más suavecito, tiene dos tipos de cara en el disco, y me gusta mucho porque es grande, coge más producto, y además como que te da, o sea se siente que tienes que estar utilizando, eso quería también enseñarles este, porque es el que suelo utilizar, el que he utilizado este año, el año 2015, y el que voy a utilizar ahora en el 2016, perdóname si estoy mirando mucho aquí a la pantalla, pero es que de verdad me está acabando la batería, y ahí me estoy volviendo loca, bueno, lo siguiente y ya creo que lo último para terminar este vídeo, de mis favoritos de 2015, es este maquillaje de aquí, que me lo habéis visto en los demás vídeos, os dejaré en la cajita de información algún enlace, para que vean como la suelo utilizar, esta es la baby cream de Garnier, yo sé que se estoy mareando con lo de Garnier, pero de verdad que me encanta esta casa, me gusta mucho su forma de trabajar con los productos, que realmente creo que vale la pena, y esta baby cream de Garnier me gusta porque es hidratante, no es tan seca como otras que he probado, que te levantan como costras en la cara, esta me gusta porque después de aplicártela, puedes estar todo el día, y es una hidratación 100%, o sea que no necesitas absolutamente como una crema, echarte una crema antes, o prepararte la cara antes, porque esto como que ya te lo hidrata, además como que es muy fluida, y me gusta muchísimo. Luego lo siguiente que os voy a enseñar, es este de aquí, que es un corrector, que lo he utilizado durante todo el año, y creo que este año 2016 lo seguiré utilizando, pero intentaré probar otros productos, me encanta como las deja, y ahora mismo es que lo traigo, y es que es una pasada, no tiene absolutamente nada que envidiar a otros productos. Luego si lo que traigo es este, que es un lápiz que ya se me está quedando tan pequeñito, creo que es el quinto que utilizo para hacer mis cejas, este de H&M, este también lo veréis casi en todos mis vídeos que suelo hacer, de normal, porque no suelo encontrar algún otro lápiz tan económico, y tan bueno como este. Y luego ya por último y para terminar, es esta máscara de pestañas, que lo mismo salió, me parece que fue en junio o en julio del año pasado, y desde que la descubrí, no dejo de utilizarla, es la Maybelline Last Scenso de la máscara, o sea que esta, me gusta la sensación que tenés unas pestañas gigantes, súper largas, pero lo que yo he escuchado que la máscara de pestañas en la Waterproof, es como que te aguanta más, y como que te alarga muchísimo más las pestañas, pero si ya de por sí esto me alarga, no me quiero imaginar la otra, el trabajo que tendrá que hacer. Y eso es todo mis sabores, o sea, nada más que decirles, que desearles un feliz año 2016, decirles que este año, espero que este canal, siga creciendo junto a ustedes, darles muchísimas gracias por todo, por estar ahí, y decirles que les quiero muchísimo, nos vemos en el siguiente video, un besote enorme, y... ¡Chao! ¿Qué es lo que nos hace? Gracias por ver el video.